Señor Presidente, permítame que mis primeras palabras sean también para felicitar y congratularnos de haber escuchado aquí en esta tribuna a nuestra compañera senadora Maki Ortiz, de verdad, eres un orgullo para todos nosotros, Maki. Gracias, Maki. Particularmente aquellos que tienen la más alta incidencia en la estadística e indicadores de pobreza total. El ramo 33, como ustedes saben, compañeras y compañeros, es una estrategia presupuestal de política pública que permite asignar recursos para el desarrollo social a los gobiernos locales. Miren, el federalismo exige instrumentos que beneficien la distribución de los recursos y las oportunidades a la población en los órganos de gobierno, a fin de mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y los municipios. Dicho espíritu exige que los municipios reclamen mejores participaciones para enfrentar el rezago en infraestructura técnica y carencia total que presentan. Es en razón de ello, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, que acudo a esta tribuna para proponer una reforma al artículo 35 de la ley de coordinación fiscal para que se utilice el presupuesto de egresos de la federación de forma mucho más decorosa en las localidades más pobres de México. Con la creación de este ramo 33, recordemos, se han estado transfiriendo recursos federalizados a los estados y a los municipios para la atención de responsabilidades mayoritariamente de desarrollo social. Sin embargo, es evidente la centralización en el manejo de los recursos hacia los municipios por parte de las entidades federativas. Y también es de criticarse la discrecionalidad de la que gozan los ayuntamientos en el ejercicio de la repartición del presupuesto hacia sus localidades. La fórmula tradicional prevista en el artículo 35, usada precisamente para distribuir los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, concentra los recursos en los municipios más grandes que no necesariamente son los más pobres. Es claro, compañeras y compañeros, que esta creación de este ramo 33 no ha logrado abatir los rezagos en los municipios de más alta marginación y elevados índice y elevados índices de pobreza en nuestro país. Por eso, la propuesta que venimos a presentar representa de manera concreta un replanteamiento de la fórmula de aplicación a nivel municipal y a nivel de localidad que permitiría una redistribución de los recursos. En concreto, planteamos que se necesitan nuevos indicadores y componentes que permitan que el total de los recursos que se distribuyen entre los municipios de mayor pobreza de nuestro país se convierta en una realidad. Con esta propuesta, compañeras y compañeros senadores, con esta propuesta de reforma al artículo 35, proponemos que se estén creando nuevas herramientas de medición y variables representativas de la problemática social, de manera que la distribución se realice considerando, entre otros, la inminente población indígena, la población migrante, la población con alto déficit de alimentación. Y finalmente, también quiero aprovechar la oportunidad para destacar que la labor social del Estado mexicano se haya, sin duda, se encuentra ahí un compromiso irrenunciable. Me refiero a la realización del bienestar colectivo y a la gestión de los intereses comunes entre sus pobladores. A un lado al anterior, compañeras y compañeros senadores, senador presidente, es importante impulsar una mayor cultura de la evaluación en la gestión de los fondos y de los recursos federales. Porque, sin duda, considero que los municipios más pobres del país necesitan del apoyo de esta soberanía. Y para el análisis completo de la iniciativa que les presento, le he de rogar, senador presidente, que pueda obsequiarme el hecho de que la versión íntegra de la iniciativa que presento, reitero, se incluya completa en el diario de los debates. Por la atención de todas y todos ustedes, muchísimas gracias. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador proponente.